Y lo que vamos a hacer es ir añadiendo más secciones de cabello, no sé qué tan cómodo sea la verdad. Ok, han pasado un par de horas y así vamos, vamos a ver. Hello, bienvenidos una vez más, yo soy Camila y en el video de hoy estoy muy emocionada porque vamos a probar un artefacto para hacer ondas sin calor. Yo no sé si ustedes ya han visto esto, yo lo he visto infinidad de veces por TikTok y potencialmente creo que puede funcionar, les voy a mostrar. Miren, este es el rizador que vamos a estar probando, es así, si se dan cuenta está relleno, es acolchadito y está forrado en una tela bastante suavecita que creo que es muy gentil con el cabello. Si ustedes están en Colombia lo pueden conseguir en este Instagram de acá, ellas fueron las que me lo enviaron para que lo probara y tienen diferentes estilos, entonces ahí lo pueden conseguir. Así que sí, el reto de hoy está en hacernos las ondas con esto que acaban de ver. Si recuerdan, en el canal ya habíamos probado dos maneras de hacer ondas sin calor, una con unas medias y otra con una bandita donde tú podías usar acá si querías un cinturón de bata o una balaca o diadema, como sea que ustedes le digan. De las dos ninguna fue mi fascinación, pero si tuviera que elegir una de las dos, las medias al menos sí dejaron las ondas marcadas. Lo que no pasó con la bandita y esto es porque siento que yo tengo mucho cabello y era muy difícil que quedaran formadas. Hablando de las medias que fue la técnica que funcionó, siento que a diferencia de esto que es grueso y que está relleno por lo cual mantiene su forma, las medias prácticamente se vuelven un hilo de tela, entonces cuando tú vas apretando el cabello para que la onda se marque, al final las ondas quedan demasiado pequeñitas y cuando las intentas desenredar, pues se esponja todo el cabello y creo que ese no es el resultado que queremos o por lo menos no fue mi caso, no fue mi fascinación. Pero como les digo, esto al estar relleno mantiene su forma y al momento en el que tú empiezas a enrollar el cabello en esto, se mantiene sin problema. Otra ventaja de que sea así de grueso es que las ondas no quedan tan apretadas, es decir que quedan con volumen y definidas, que eso en lo personal es lo que a mí me gusta cuando ondulo mi cabello. Y otra de las ventajas de este rizador de acá es que está recubierto de un material, creo que es seda y si no es muy similar a la seda, lo cual hace que el cabello no se esponje, no se enrede, no genere frizz y sea muy fácil de retirar al momento en el que ya las ondas estén listas. Cosa que no pasó con lavandita, que a mí por lo menos se me enredó el cabello muchísimo y eso que no lo utilicé para dormir. Habiendo dicho esto, voy a proceder a ponérmelo y a ver qué tal queda. Ahora, les voy a leer las instrucciones que las chicas me enviaron para poderlo utilizar y dice, divida tu cabello en dos secciones y humedece considerablemente sin dejarlo muy mojado. Cerciórate de que quede húmedo antes de empezar a enrollar los mechones en el rizador. Esto permite que tus ondas queden mucho más definidas. Puedes humedecer con agua o con algún tratamiento que gustes. La ventaja de este rizador es que gracias a su material, los tratamientos no se absorben por el rizador, sino que por el contrario están donde deben estar hidratando tu cabello. Entonces, vamos a dividir el cabello por la mitad. No creo que sea necesario hacerlo con una peinilla, así que yo lo voy a hacer con mis manos y quiero que aprecien él antes de utilizar el rizador. Voy a dividir el cabello por la mitad. No creo que sea necesario, sinceramente, utilizar una peinilla y voy a empezar a humedecer esto de acá, que creo que lo importante es que las puntas queden húmedas que al final es donde quedan las ondas. Así que no me voy a preocupar porque mi raíz esté mojada, porque no creo que lo necesite. Yo creo que así está bien. Y voy a volver a peinarlo. Ahora, ustedes saben que a mí no me gusta que se me mezcle el cabello, entonces voy a tomar la parte que no voy a rizar todavía y la voy a atar con uno de los scrunchies. Y se supone que esto lo tenemos que poner de esta manera y asegurarlo con la pinza o el caimáncito. De esta forma. Entonces, vamos a tomar una sección de cabello, algo así, y vamos a enrollarla hacia atrás. Asegúrense de que quede lo más apretadito posible para que quede bien pegado al cuero cabelludo. Y lo que vamos a hacer es ir añadiendo más secciones de cabello y enrollándolo nuevamente hacia atrás. Vamos tomando otra sección y yo lo voy añadiendo así. Y cuando ya tenemos todo el cabello así enrollado, vamos a poner el scrunchie para atarlo y asegurarlo muy bien. Y vamos a hacer exactamente eso mismo en el otro lado. Listo, ya podemos quitar el caimáncito de acá y básicamente lo único que tenemos que hacer ahora es esperar. Se supone que este también lo puedes utilizar para dormir. No sé qué tan cómodo sea la verdad dormir con esto. Lo que sí les puedo decir es que sí queda el espacio de atrás completamente libre para que te puedas acostar. No sé realmente si sea cómodo para dormir. Por ahora lo que les puedo decir es que siento que tengo el cabello recogido como si estuviera peinada. No se siente incómodo, no me aprieta, lo cual está bastante bien. Así que les voy a ir mostrando cómo me voy sintiendo a lo largo del día y esperemos que el resultado final valga la pena. Ok, han pasado un par de horas y así vamos. Hasta ahora lo que puedo describirles es que siento que llevo un peinado y que yo llevo peinada un rato. Saben como que se empiezan a cansar un poco de la cabeza cuando se hacen trenzas o cosas así. Algo así es lo que puedo describirles. ¿Qué siento? No me duele la cabeza ni nada. Solo siento que mi cabello está recogido de una manera muy rara. Pero eso es todo. Oigan, ya llego con esto un muy buen tiempo. Cinco o seis horas más o menos. Ya está atardeciendo y creo que ya es hora de quitarmelo. Estuve almorzando, me recosté. Por eso sí lo ven un poco deshecho o desarmado. Ya saben por qué es. Y tengo que decirles respecto a eso que no lo sentí tan incómodo al momento de recostarme. La verdad pensé que iba a ser mucho peor. No es la cosa más cómoda del mundo, pero tampoco es como insoportable, creo. En lo personal yo no lo usaría para dormir, pero si a ustedes les funciona, si no les molesta en lo absoluto tener algo en el cabello, yo creo que no pasa nada. Ahora, vamos a ver. Voy a empezar quitando este scrunchie de acá. Y de verdad, espero que haya quedado bien. Vamos con este ahora. Y lo chévere de este material es que se resbala muy fácil. Ok, quito este. Y se van a dar cuenta que el cabello solito se resbala, entonces es mucho más sencillo retirarse de esto que cualquiera de los otros métodos con los que hemos intentado hacer ondas. Vamos a ver. Ok. ¿Me explican esta maravilla? En las instrucciones finales dice que lo peines un poquito con tus dedos de esta manera, muy suavecito. Y dice que también nos podemos aplicar un poquito de aceite, de algún serum que tengamos. Yo en lo personal no me acordé, así que no lo traje, no lo tengo en este momento, pero... Miren esto. ¡Oh, my gosh! Yo le doy un 9 de 10, solo porque igual hay que esperar bastante tiempo a que se formen. No creo que en una hora que te lo dejes alcancen a formarse bien las ondas. Y como quiera que sea, sientes que hay algo tensionándote el cabello. No es nada insoportable, como les digo, pero por el resultado siento que vale 100% la pena. Cuéntenme en los comentarios qué piensan ustedes. Oigan, y eso ha sido todo por el video de hoy. Yo quedé gratamente sorprendida. Obviamente voy a seguir usando esto para hacerme mis ondas, porque 100% siento que vale la pena. Y me lo puedo dejar mientras estoy trabajando, como ahorita en la tarde me sentí un rato a trabajar, mientras estudio, hago cualquier cosa. Y las ondas se me van formando, así que no tengo que recurrir a la plancha netamente, porque ya saben que como quiera que sea, si nos aplicamos protector de calor, igual se maltrata el cabello. Así que si tenemos la posibilidad de no maltratarlo y que el resultado quede así de bien, obviamente vale la pena. Cuéntenme en la parte de abajo si ustedes ya lo han probado, si les gustaría probarlo, qué otras técnicas manejan ustedes para hacerse ondas sin calor. Y sí, les voy a estar dejando por aquí un video que sé que les va a gustar mucho, así que pueden hacer clic para verlo. Y si no están suscritos, los invito a suscribirse haciendo clic en la partecita de aquí. Eso es todo y nos vemos en un próximo video. Adiós.